Y estamos de regreso aquí en Yo Soy Un Gamer con Hambo y Guía. Hoy es el segundo segmento y yo sé que tú tienes tu celular cerca o lo más probable mientras nos escuchas lo estás mirando, ¿ok? Búscanos en Instagram, Hambo Puerto Rico, el Giga 947 y Yo Soy Un Gamer. Esas son las tres cuentas para seguir, le das follow ahí a las tres y por supuesto vas a estar al día con lo último que está pasando en la industria de videojuegos, en tecnología y por supuesto entretenimiento. Así que, Hambo Puerto Rico, el Giga 947 y Yo Soy Un Gamer. Esta semana salió algo bien interesante y es que tenemos que el CFO de, ¿cómo se dice? De Xbox, o sea, ¿es Microsoft o Xbox? ¿Es cuál? Es de Xbox como tal, sí. El Chief Financial Officer, sí. Es la persona que está encargado los billetes, los chavos, los billetes. De las finanzas. Pues él estuvo en una entrevista y estuvo hablando un poco de lo que viene siendo el futuro de Xbox y cuáles son sus planes, cómo ha cambiado la visión de cómo ellos van a manejar su posición dentro de la industria de videojuegos. Y estuvo bien interesante y yo creo que esto es algo que pudiésemos discutir, debatir y hablar un poco de en realidad qué es lo que va a estar pasando. Giga, dame un recap de los puntos que él tocó. Mira, principalmente esto fue en una, era como una convención de inversionistas de Wells Fargo. Entonces, obviamente ellos están buscando inversionistas y yo sé que hay mucha confusión. Yo he visto muchos comentarios y lo he discutido mucho en el podcast. Hay personas que piensan que las compañías, pues, o sea, si tú eres una compañía que estás, o sea, que es una compañía pública, que tú puedes comprar acciones para esa compañía, está en la bolsa de valores, está regulada por la SS, la FTC y todas estas diferentes organizaciones, pues tú tienes que reportar los números que son y tú tienes que ser sincero cuando estás publicando las cosas públicamente. Sí, no puedes mentir. No puedes mentir. O sea, si tú dices que vendiste 40 millones, tú tienes que vender 40 millones. O sea, no fueron 38 ni 45, porque entonces está metiéndolo en inversionistas y eso carga unas penalidades bien severas y hasta demanda y un montón de cosas que pueden suceder. Anyway, pues él está hablando aquí y está hablando de básicamente el estado de Xbox y cómo la compañía, pues, busca recuperar sus inversiones y obviamente generar ingresos y entrar a una nueva porción del mercado. Entonces lo que está diciendo Tim Stewart, básicamente es algo que ya hemos hablado hace mucho tiempo. Obviamente la situación de Xbox ahora mismo no está bien. O sea, no importa cómo tú lo cojas, no importa qué sector tú toques de Xbox. Y yo sé que todo el mundo siempre gusta hablar del dinero que tiene Microsoft, que no tiene absolutamente nada que ver porque esto es una división aparte. Pues básicamente lo que está diciendo que los títulos first party, ellos quieren llegar a todo dispositivo que pueda jugar videojuegos que tenga una pantalla. Esto es algo que llevan diciendo hace mucho tiempo, pero claramente aquí hablaron de además de GeForce Now, que ya sabemos que ellos van a estar distribuyendo sus títulos a través de GeForce Now también y ofreciendo sus títulos a través de la plataforma de streaming de GeForce, de la gente de Nvidia, hablaron específicamente de PlayStation y del Nintendo Switch. Y esto es algo, pues, por supuesto, que ha revolcado un poquito, obviamente, todos los console warriors del universo, específicamente los que están en X, que X debería ser el X de Toxic. Pero los que están en la plataforma X, ellos específicamente ahora mismo están haciendo, pues, un revuelo bien grande porque se está hace mucho tiempo hablando de que seguirán third party. O sea, será la estrategia Microsoft irse para allá. Y yo me acuerdo, creo que fue en el 2019, Colin Moriarty, que es un periodista de gaming, estuvo un tiempo en IGN y tiene su propio podcast y eso. Él habló de fuentes que él tenía, esto nunca se corroboró, pero de fuentes que él tenía que aparentemente Microsoft para PlayStation 4, ellos trataron de publicar en PlayStation el Master Chief Collection de Halo, que es algo que Microsoft lleva mucho tiempo haciendo. Y, o sea, por lo menos intentando. Ahora, hemos visto cómo han caído las ventas de consolas en Europa y en otros territorios. Ahora mismo, si tú comparas los primeros 36 meses desde que lanzó el Xbox Series X y S, comparado con lo que hubo con el Xbox One, están detrás de los números que tenían el Xbox One. Y hemos visto también que los últimos dos años ellos han reducido también los pronósticos de ventas y de suscripciones también de los servicios como Xbox Game Pass. Lo cual no pinta muy bien, por supuesto, porque no importa a quién tú le preguntes dentro de Microsoft, ellos no están contentos con los resultados de Xbox One y ellos esperaban mucho más de esto. Incluso los números, recientemente se filtró una documentación real interna de Microsoft y ellos estaban poniendo unos números bien altos como las metas para básicamente poder continuar en la industria, que se supone que era para el 2025, que querían vender, creo que eran 60 millones de unidades de la plataforma, si no me equivoco. Lo cual, como van, es virtualmente imposible. Y yo no sé qué tú piensas de esto, pero a mí personalmente yo no me gustaría que se fueran third party, me gustaría que Xbox continuara como una marca fuerte y como un competidor directo de PlayStation y Nintendo. Pero la realidad es que tiene que haber un cambio severo, porque severo, o sea, no un cambio leve, yo no creo que la compra de esta Activision Blizzard ni la de Bethesda va a ayudar y yo creo que tiene que haber un cambio bastante drástico en Microsoft para que puedan competir directamente con Nintendo y con PlayStation. Mira, Mano, yo pienso que entre muchas cosas, ellos aceptaron hace mucho tiempo, menos de tanto, o sea, lo dijeron verbalmente este mismo año, como que mira, nosotros no estamos en la mejor posición, punto. Y de repente Xbox Game Pass se convirtió para una oportunidad grande para ellos. Y yo creo que todo esto es matemática. Ok, cuando tú, ¿por qué existen los third parties? Porque dicen, pues yo tengo este videojuego y en vez de casarme con venderlo en un solo sitio, yo lo puedo vender en múltiples sitios y ganar mucho dinero haciéndolo. Pues, ¿qué pasa? Si cuando tú coges la lógica, tengo este servicio, como tú has visto que Netflix se ha hecho, que lo ha puesto en absolutamente todos lados. Por ejemplo, ahora en diciembre, Xbox Game Pass llega a MetaQuest, que eso es lo próximo también. O sea, ellos dicen, donde quiera que yo lo pueda poner, lo voy a poner. Y no solamente eso, es que voy a ser agresivo tratando de llegar a ese punto. Que si una cosa sustituye a la otra, no te sé decir, diga, yo no creo que llegue al nivel de decir, me voy full third party y no voy a tener mi consola. Yo no creo que ellos estén en esa vuelta. Sabemos que las consolas no le dejan dinero, con excepción de Nintendo, pero sabemos que las consolas no le dejan mucho dinero a lo que viene siendo Xbox y PlayStation. We get it. O sea, es el sitio donde tú quieres que se venda. Y cuando lo haces a través mío, pues yo gano, chavo. Punto. Ya sabemos que PlayStation le gana un 30% a todos los juegos que vende a través de su plataforma. Pues está bien. Pues entonces, ¿qué pasa? Si tú logras, como Microsoft, tú logras poner tu servicio de Xbox Game Pass en Nintendo y en PlayStation, Manu, eso es una multiplicación enorme. ¿Pero tú crees que eso va a pasar? Vamos, aquí está la otra pregunta. Si ellos tienen una consola en el mercado, Series X, S, el sucesor, la próxima versión que venga, ¿tú crees que Nintendo y PlayStation están interesados en alimentar entonces a un competidor? Porque si sean third party, yo creo que ellos estarían quizás abiertos a la conversación de poder traer el Game Pass a PlayStation y a Nintendo. Ganan dinero. Ganan dinero. Bueno, sí, pero yo no creo que lo hagan, sinceramente. Mientras esté una máquina de Xbox en el mercado, ni PlayStation ni Nintendo van a permitir que Game Pass esté en la plataforma. Porque no tiene lógica. Ellos tienen su propio servicio y ellos tienen su propio juego. Tú no vas a meter un competidor porque no es lo mismo que meter a Ubisoft. Es que regúlate. Y tú inviertes demasiado, loco. Xbox está invirtiendo demasiado dinero. Microsoft está metiendo demasiado dinero en gaming como para poder levantar su juego first parties y decir que ahora Nintendo y PlayStation le pueden ganar dinero al esfuerzo de Microsoft. También hace sentido. Pero anyway, ya tenemos que cerrar el segmento. Vamos a ir para una pausa y regresamos en breve porque tenemos algo espectacular con lo que vamos a hacer en el show. Así que no se despeguen. Este es Yo Soy Un Gamer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!